lo dudú 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 estudia una escopeta ahí me está dando bastante ganas de pillar pero mejor vamos a tío de verdad yo es que soy soy una mierda es que me van a matar fantástico lo he dejado amo madre mía que falso tío lo he matado a través de la pared tío que falso hermano que? ahora quizás ¿eh? Vale Si que es verdad Un poquito me la estoy jugando Pero bueno Me han quitado aquí bastante vida Todo se ha dicho Tranquilos que vamos a por las copetas ahora No os preocupéis que esto está totalmente controlado amigos Total me voy a hacer daño Uff Ebro A ver está aquí arriba Copetita para papi Y voy a llevarme las vendas Vale perfecto Si que es verdad que me gustaría Pillar algo más de vida porque Si que es verdad que Con lo que llevo pues De vida tampoco es que me sienta yo Excesivamente como decirlo Seguro Sabéis No me siento yo muy segurillo Vamos a ir a socavón Que hay gente allá abajo Reventando Si para que se revienten Entra yo Ya lo reviento yo Pero antes Vale esto está pillado Pero la madera no El pico O sea el doble pico este Pica a la misma velocidad ¿Verdad? Que un pico normal Es cierto Que no estoy 100% seguro Pero creo que si Da la sensación De que pica más rápido Creo yo Pero pica igual Vale 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 lo veo Me ha bicho tío Me ha bicho tío El desgraciado Se ha metido Se ha metido ahí en el Hijo de su madre Hijo de su madre Lo he hecho fatal tío Tenía la kill fácil Tenía la kill muy fácil Porque era pegar un salto Y darle en el aire Pero lo he hecho fatal Pero bueno Menos mal que no me ha matado Es que me cae Me he resbalado Justo antes de Cuando quería saltar ¿Sabes? Me resbalé Una millón Me voy a poner esto aquí Esto aquí Me voy a llevar esto Que nunca se sabe Cuanto puedo hacer falta Amigos Maderita please Ahí está Uno de madera Justo lo que necesitábamos Chavales Y aquí he escuchado Tiro El problema es que El problema es que No tengo materiales ¿Sabéis? ¿No? Y a mí eso pues Me frustra un poquito Me frustra a mí Una mejilla Atento eh Hijo de tu madre tío Tío me cago en tu padre ya No Tengo caca tío Tengo caquita Es que tengo caquita un poco tío La verdad Las cosas como son Me ha dejado este hombre Vamos Me ha dejado Para arrastre No tendré fogata ¿no? Cago en mi padre Estoy super tocado Hola Ni seguro el volumen del juego Pero si está bien Está bien Está bien Está bien Está jugando mal Me dice uno Tan mal tío Estoy bien No me siento mal Pero no me lo ha dicho mal Me lo ha dicho en plan Tú puedes ¿Sabes? En plan No sé No me lo ha dicho mal Pero yo que sé Que tampoco me siento Lo estoy jugando tan mal Esto supone Joder Que debería estar Se lo habrá echado otro Tío Tengo la suerte Hay veces que la suerte Me florece en la vida De verdad Yo no sé Yo no sé cómo lo hago tío No vayas tan a saco Es que me mola tío No puedo remediarlo Lo siento Perfecto ¿Para dónde voy tío? Creo que me voy para allá tío Me subo allá arriba Y desde allá arriba Ya vuelo Según donde vea Donde está la peñusqui ¿No? Dios bendiga a mi cone Dios bendiga a todo mío Dios bendiga a todo mío Es que esa parte de la canción No la puedo cantar De verdad chicos O sea lo siento A menos para arriba Además aquí creo que Hay veces que hay loot Y eso está chupi guay Podríamos caer algún día En esta zona Aquí arriba Lootear esto Bro bro Serio tío Y después irnos Para otro lado ¿Veis? Claro Tampoco hay mucho loot aquí Tampoco os penséis Que hay una maravilla Por aquí A ver Mira allí Allí hay un tío Bueno ¿Qué cojo de un tío? Hay un boloncho No veo el boloncho Pero me gustaría verlo Vale aquí Ah bro Come caquita Que siempre Siempre está bien Come un poco de caca diaria ¿Tiene otro? No No Espérate porque se han cayó Me cago en tu padre Muy fuertemente No sé quién ha sido Pero Vale Eso te pasa por meterte Donde no te llaman Bro Eso es así Tío Eso es de toda la vida Además Eso es De toda la vida Si te metes donde no te llaman Al final Terminas pillando Hermano No sé si ir para allá Que puede ser Que hubiera Acordé del loot Que había allí Espérate Yo sigo otra vez para arriba A ver si con el franco Veo algo interesante Y vamos para A por el loot ¿Sabes? Pero quiero ver Antes Bro En verdad Quedarme aquí arriba No me renta mucho Creo yo Hay un boloncho Pero me Me la trae ¡Ulo! Me la trae un poco floja El boloncho La verdad Sé que Mira Me metiéndome aquí Voy a morir Pero me da igual Porque soy una persona Que le dan igual las cosas ¿Sabes? Hola amigo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? 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 De momento un poco Un poquito De momento un poquito Me cago en tu padre A zampar A zampar a caquita, bro Obviamente, chavales Lo siento mucho Pero estoy enamorado Del arco 8 kills Sí que es verdad Que tengo menos vida Que un tuerto Y estas cositas A mí me llegan Incluso a frustrar Un poquito El no tener vida Me llega incluso A frustrar, la verdad Jape la ca Jape la ca Voy a ir a por el boloncho ¿Vale? Si es que soy allí Verá, chupiré Y ahora vayas Ni va a estar el boloncho Verá, verá, verá Allá no está Si es que soy Si es que soy una mierda Tío Eh, minis ¿Y habrá algo Interesante dentro? No Bueno, pero Me voy a meter aquí No me fío De galla trampo Algo Va, chavales Minis Bien, bien, bien Al menos ha rentado Venir para acá ¿Sabes? Me ha llevado la pipilla Esta, eh Para poder saltar Y eso Me mola Me parece guay Eh, sí que es verdad Que vamos a ir a por un loot ¿Eh? Porque me hace falta Básicamente Si no, no iría Y ojo porque 8 kills Y vamos bastante bien Eh, con el señor Caramelito Del pasado Ay, no, mierda Pero no tengo A la delta Tío Claro Entonces que le den Para sacar esta ¿Cuánto tiene este? 8 Madre mía 3 Adiós Vale, chavales A por el loot De 1 Vámonos Uh, aquí se han dado Sí que es verdad Sí Pero nada Bueno ¿Qué hago? Voy a por este Es que este va a por el loot Creo yo Sí, este va a por el loot Este va a por el loot Está más cantado Primo Y le dirán ¿Cuánto se baje? ¿Cuánto se baje? ¿Cuánto se baje? Ah Ah, y si tuviera Si tuviera el barret, amigos Ah, muy bien Fantástico, bro Ah Buenas noches, amigo Había un escudo gordo, eh Había un escudo gordo Sí que es verdad Te tiras Cae, cae Cago en tu pare, loco Tío, eres un pesado Tío, te quieres dispararle El que es el que está tocado Desgraciado Dime que no te has llevado El escudo gordo Guarrindongo Eres un guarro De categoría De manejo Eres un guarro Pero de categoría, eh Se había visto yo Peña guarra Madre mía, tío Espérate que viene la tormenta Chavales Se me ha llevado el escudo gordo, tío Es que, tío, eres una mierda, tío De verdad Odio a esa persona, eh Ahora mismo odio a esa persona, tío Me ha tangado El, el, el En fin Todos lo hemos visto total No hace falta A ver, necesito un momento de tranquilidad, ¿vale? De tranquilidad y apaciguamiento Ay, mi escudito gordo Yo tendría que haberlo pillado por lo que fuera, tío Por el arco Yo qué sé Por lo que fuera Para ponerme ahí a tope de vida Pero bueno Lucas, alma Recarga mucho y vamos a poner No, rayes Se ha puesto una torreta Y el pavo, tío No me lo puedo creer De verdad que es que yo ya Creo que no me quedan Creo que cosas por ver en este juego Ya no me quedan, eh Hay un pavo ahí arriba, creo Vale, lo veo Pff, qué va, tío Paso de quedarme aquí, la verdad Mi arco Mi boloncho No es el boloncho Ay, no me he jodido, tío ¿Se mar? Ah, no, es aquí Va, quedan seis, eh Se puede, se vale, se puede ¿Quién dice que la gano? ¿Eh? ¿Y quién dice que la palmo? Como alguien diga Que la palmo lo reviento No Tío, déjame, déjame, déjame Que voy a ir a por ti, hermano Eres el pesado, es que eres el pesado Asómate Ya me está oyendo, ya me está oyendo Recuerda que subí por aquí Venga ya, tío Brutal Brutal No me lo creo ni yo ¿Fogatita? ¡Oh! ¿Y un tío? No, verdad GG, hermano GG, tío Me cago en mi vida Qué buena Control Ay, no Que viene la tormenta Desgraciado Bueno, me da tiempo Me da tiempo Esto siempre me pasa, tío Siempre me pasa que paso del tema Y me tiro a la fogata cuando ya está Ay, el boloncho Ay, 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 ay Bueno, venga Vamos sin boloncho total No tenemos que depender de un boloncho Para ganar una partida, ¿vale, tío? No nos hace falta, tío Con esta barba ya tenemos suficiente Echadlo, coño Easy Dios, que la peña está zumbadísima, eh La peña ha tenido un zumbamiento en la cabeza Que flipa Sí que yo yuzco Y la verdad es que flipo muchas veces Eh, me quedan Me queda uno, eh Ajá No, tío Es que, ¿cómo puedo? Yo no sé cómo no me he hecho daño Yo no sé Pero, tío Que este pavo es malísimo, hermano Y yo aquí, yo aquí Yo aquí En plan, calibrando Para cómo hacer Para matarle Sin asomarme mucho Y el pavo ahí saltando así Victoria, hermanos Primera vez que me pongo en la skin Del caramelito del pasado O del futuro, no sé Victoria Y la servidora Que no se pueden ver To